Hola chicos, en este vídeo vamos a ver el calentamiento específico. Recordad que hay otro vídeo sobre el calentamiento general que deberíamos ver antes. Bien, el calentamiento específico se realiza después del calentamiento general y antes de la parte principal de la sesión. Se realizan movimientos directamente relacionados con las destrezas específicas del deporte que se va a practicar para incidir en el calentamiento de aquellas zonas del cuerpo que más se van a trabajar. Con esto conseguiremos, por un lado, evitar las lesiones durante el ejercicio, luego que los músculos trabajen mejor, es decir, habrá un aumento del rendimiento, y también preparar las articulaciones para una amplitud mayor y más efectiva de los movimientos. El objetivo del calentamiento específico va a ser preparar de forma más específica los sistemas y músculos implicados para un esfuerzo más intenso de una modalidad deportiva concreta. Que esto esté un poco enrevesado, es preparar el cuerpo para una actividad de una forma un poco más específica que el calentamiento general. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando una amplia gama de ejercicios orientados a la realización de los gestos técnicos del deporte o de la actividad física que vamos a hacer y utilizando los propios implementos de la actividad, como podrían ser balones, canatas, si vamos a jugar baloncesto, las porterías, o tipo de material de atletismo, etc. De cada modalidad que estemos practicando. Ahora vamos a ver las fases del calentamiento específico, que son solo dos. Una primera fase de ejercicios sin implementos, que está dirigida específicamente a los grupos musculares que intervienen en la práctica deportiva. Pues, por ejemplo, si voy a hacer atletismo, tengo que incidir, principalmente, si voy a hacer carrera, en los músculos del tren inferior. Y luego ejercicios específicos, que se acerquen lo máximo posible a la práctica deportiva real. Si estoy haciendo una carrera de 100 metros vallas, pues tendré que saltar alguna valla, tendré que hacer algún tipo de salto. Vamos a ver ahora otro tipo de calentamiento, que es el calentamiento integrado, que lo hemos llamado aquí, que es un calentamiento global. No llega a ser ni el calentamiento general, ni el calentamiento específico, aunque si hubiera que englobarlo en alguno, yo diría que es dentro del calentamiento general. Y que busca que los ejercicios integren estiramientos con movilidad articular y un poco de trabajo de fuerza. ¿Para qué? Pues para conseguir una activación completa del organismo con movimientos eficaces para la práctica deportiva posterior. Os dejo aquí un vídeo en el que vais a poder ver un ejemplo de este calentamiento. ¿Vale? Por mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias.